Una vez al año vuelve de Boricua, cumple una promesa que hizo en Panamá Su túnica morada ya casi violeta, de tantas jornadas de sol y sudor Caminando hacia Portobelo vestido de Nazareno, vuelve a pagar un favor, trayendo en su corazón Sentimiento coquí Es el rey de los soneros, el brugo más legonero, y hoy regresa a Portobelo en el canto de un coquí Cuenta el cura del pueblo, que la última vez que vino, hace una pena en la calle lanzando a los cuatro vientos Sentimiento coquí Es el rey de los soneros, el brugo más fregonero, y hoy regresa a Portobelo en el canto de un coquí Y a las seis de la mañana, cuando el campanario llama, soy un cantar gibarito que le anuncia su llegada Con el canto de un coquí Con el canto de un coquí Es el rey de los soneros, el brugo más fregonero, y hoy regresa a Portobelo en el canto de un coquí Sentimiento coquí Sentimiento coquí Sentimiento coquí Sentimiento coquí Sentimiento coquí Y me voy pa' Panamá, pa'l carnaval Le doy gracia a mi señor Que me ilumina desde el cielo Cantarle a Portobelo Por el sonero mayor Lo que un día yo aprendí Del brugo más fregonero Cantarle a Nazareno El sentimiento coquí Portobelo Yo te canto Sentimiento coquí Un saludo a Panamá desde Borinquén La tierra donde nací Portobelo Yo te canto Sentimiento coquí Ya llevaron a Quisqueya Al X que ya murió Porque el coquí es como yo Somos de Borinquén Portobelo Yo te canto Un sentimiento coquí Los que dicen cuchifrito Y eso sí, eso sí Música 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 Portobelo Yo te canto Con sentimiento coquí Voy a gozar en Panamá Hazlo lo que da Con joyera colorada Portobelo Yo te canto Yo te canto Con sentimiento coquí Desde Ponce Y desde Antillo Y mi saludo Para la gente del Chorrillo Música Y mi compadre Roberto Durán Mano de piedra Que dicen el Cholo Música Música Portobelo Yo te canto Con sentimiento coquí Así te cantaría Ismael Rivera Rey de la bomba y la plena Portobelo Yo te canto Con sentimiento coquí Yo traigo el bombón Delera y Panamá Es tu espacio a ti Música ¡Gracias!